Cuando te tienes que inventar otra vida, pues te das cuenta de lo que te sobra y de lo que te falta y ese poner y quitar piezas precisamente es reciclarse. Todos tenemos derecho a tener muchas vidas. Yo me reciclé por obligación, porque un día me llegó un burofax y me dijo le hemos echado y entonces cuando te he echado una vida, pues te tienes que inventar otra. Asumir lo que me había pasado, porque hay un momento de duelo, hay un momento de golpe en la mesa, decir qué barbaridad ahora que voy a hacer y la segunda cosa es pensar en el futuro. Y cuando piensas en ese futuro y en lo que tú quieres lograr, lo primero que hay que hacer es decir qué piezas me sobran y qué piezas me faltan. Todos los reciclados saben que para ser un buen reciclado precisamente hay que tener una buena mochila, una mochila limpia, donde hayamos quitado lo que ya no vale, pero una mochila que lleve ahí los aprendizajes de errores, los logros conseguidos, todo lo que sabemos y no sabemos de la vida. Ya sabéis aquello que dicen, cuando somos mayores necesitamos gafas para leer, pero a un tonto lo vemos de lejos. Yo quería estar en el mundo de la comunicación, pero ofreciendo a los demás toda mi experiencia, todo lo que yo sabía como una mujer madura. El libro se llama Reciclados porque tenemos derecho a tener muchas vidas. Tienen que dedicar todos los días un tiempo a cuidarse de sí mismos. Un reciclado sobre todo lo que necesita es ponerse al día. Tiene que estar contento consigo mismo, tiene que tener ganas de cambiar y tiene que saber que hay muchos lugares como internet o otros cursos que son gratuitos y que da la administración donde comenzar a tener nuevas bases para salir adelante. El mundo laboral nos ha enseñado que ya no hay trabajos para toda la vida. Ahora lo que hay es proyectos de un día, de unas horas, de unos meses. El mundo avanza como decía aquel que es una barbaridad, lo vemos todos los días. Todos los avances que hay en tecnología, en ciencia. Quien no se ponga las pilas y quien no quiera estar en el mundo es como que quiere bajarse de él. Así es que reciclarse casi casi es obligatorio si uno quiere vivir intensamente y apasionadamente. Hay gente que comenzó siendo informático y hoy hace unas tartas impresionantes. O gente que después de un despido ha descubierto que es artista o que es escritor. Bueno, yo creo que la gente tiene derecho a tener muchas vidas. Lo que sí que creo es que uno tiene que implicarse en sus sueños. Es decir, no vale solamente decir yo quiero ser escritor. Hay que mirar también cuáles son las piezas que nos sobran y que nos faltan para llegar a tener ese reciclaje y convertirnos en las personas que queremos ser. No en personas 2.0, en las versiones 10 de nosotros mismos.